En esta administración no estamos considerando a los niños, niñas y adolescentes como el futuro, sino los estamos viendo como el presente. Estos recursos que hoy estamos trayendo con la implementación de los juegos como parte del programa de Bienestar para Todos, representan en San Francisco Totimihuacán casi el 10.5% del total de la inversión en equipamientos. Pero no solamente Ameyali va a ser la única escuela que se va a ver beneficiada aquí en San Francisco Totimihuacán, también el preescolar general Natalia Cerdán Alatriste, el preescolar indígena Juan Escutia, el preescolar indígena Moctezuma Socoyotzin, el jardín de niños José Agustín Arrieta, el jardín de niños Frida Kahlo, pero además aquí en San Francisco Totimihuacán, les quiero decir que en un bachillerato que se llama Carlos Monsiváis, donde están sus compañeras y compañeros, pero grandes, también estamos haciendo una inversión para la construcción de cuatro aulas, como administración, vamos de paso, pero es importante que lo que se quede y lo que podamos invertir en nuestra población juvenil sea sustancial.